Hola, muy buenas, exóticos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo el vídeo de los Euromastics y demás reptiles. Ya os dije que si llegábamos a los 10K, empezaríamos a traer nuevo contenido al canal. Espero que disfrutéis de las instalaciones, yo creo que os va a gustar un montón. Vamos a hacer una guía completa de estos animales, de cómo se tienen que cuidar y cómo se tienen que mantener. ¡Vamos a ello! Bueno, pues ya estamos por aquí grabando. La verdad que me ha sorprendido muchísimo las instalaciones que tienen, los animales que tienen. Ahora lo vamos a ver todo. Deciros que durante el vídeo os diré de quién es este criador, por si os queréis poner en contacto con él. Durante el vídeo os dejaré una etiquetita para que podáis seguirlo en sus redes sociales y saber cualquier cosa que queráis saber sobre él. Deciros que es de aquí de España para que lo tengáis en cuenta. Vamos a ir un poco a ver todo lo que estáis viendo ahora mismo. Aquí estáis viendo lo que son las instalaciones. Aquí están los terrarios. Casi todos son de PVC. Las medidas son de 120 por 60 por 50 y algunos de ellos son de madera de 100 por 50 por 50. En el canal hice una vez un vídeo sobre ese justamente esos terrarios. Y aquí estáis viendo una de las pequeñas joyas que vais a ver durante este vídeo que son muchísimas las joyas que vais a ver. Este es el entrante de todo lo que acontece este vídeo. Mirad esto, qué barbaridad. Veréis los colores que tiene una vez que lo saquemos y le demos. Mirad, este es un terrario para un Negri Ventris. La verdad que esto es uno de los, bueno, de mis favoritos. Me encanta este bicho. Mirad qué colores tiene. Como os digo, no vamos a tocar coloraciones como pueden hacer muchos sitios, que tocar la coloración para que se vean más bonitos. Si no, vamos a dejarlo tal cual estamos grabando con la cámara. Mirad qué bicho más espectacular. No me digáis que no es una bestia. Y menuda coloración. Luego os enseñaré también la hembra, que también la tenemos por aquí. Los terrarios, como veis, están decorados de manera como si fueran desérticas. Ya sabéis que son animales que necesitan temperaturas súper altas. Mirad, aquí tiene un HID. Pensad que estos animales tienen temperaturas de entre 45 e incluso puntas de 50 grados. Son animales que soportan muchísimo el calor y aparte que lo necesitan porque su hábitat tienen esas temperaturas. Luego, es que bueno, es que solo si lo veis es bestial ver esto, la cabeza, la coloración tan bonita y tan subida que tienen. Tema de troncos, pues para que ellos, pues bueno, al final interactúen un poquito con el entorno. El sustrato, si me preguntáis, usa, como usaba yo también con las pogonas, usa el tema del que se usa para pájaros, el danís, arena danís. También, la verdad, que es un sustrato que va muy bien. En este caso, en este tipo de sustrato, el problema es que algunos de los, bueno, pues de las fabricantes tienen muchísimo polvo. Hay que tener cuidado, hay que buscar uno que no suelta nada de polvo. Y en este caso, este, si lo tocas, es como si fuera una especie de arenilla que no suelta nada de polvo, tener en cuenta. Bueno, voy a intentar coger, para que veáis el tamaño que tienen. También, pensar que estos son unos de los urbomastis más grandes que hay, quitando otro que se llama Agapitía o algo así, que me lo ha comentado él. Digamos que este sería el segundo más grande, quitando el que hemos dicho. Y mirad qué bestia, la verdad que es espectacular. Ahora un poco más para adelante, les daremos de comer, os enseñaremos cómo lleva la dieta, todo. Pero bueno, hay que disfrutar del momento y de lo que estamos viendo, porque no es fácil ver una colección como esta. Deciros que él tiene núcleo zoológico, es un creador registrado. Y más para adelante, os enseñaré quién es, por si queréis, pues poneros en contacto, como os he dicho al principio del vídeo. Pero para eso, y para que siga subiendo vídeos como este, tenéis que suscribiros, darle a la campanita, y os seguiré trayendo contenido de gran calidad, como estáis viendo en estas imágenes. Aquí podréis coger un poco, pues ideas a la hora de mantener tanto urbomastis como crotapitus, que ahora iremos con ellos también al final del vídeo, para que tengáis ideas. Mirad, esto es una cosa que suelen hacer mucho los urbomastis, es meterse en grietas, en este caso en esta cueva, y dejan la cola fuera, para cuando tocan, si por ejemplo viene algún depredador, ellos saben que hay alguien fuera, o hay algún depredador fuera, porque lo rozan y notan esa presencia. Pensad que esa cola es bastante gruesa, y como con espinas, se les protege bastante. Estáis viendo el tema de alimentación, ahí entraremos un poco en materia, pero más que nada lo que quiero es que os deis cuenta de cómo se tienen que mantener estos animales. Bueno, aquí uno de los más bestias, a mí me encanta también, este es que me gustan todos. Aquí estáis viendo un ejemplar de Tomasi, ahora este lo sacaremos fuera para que veáis todavía mejor la coloración, aunque yo creo que aquí ya se aprecia la coloración que tiene. Estos animales son preciosos, como veis la cola está redondeada, la coloración que tiene, la verdad que es bestial. Veis que tiene como una losa, pues esa losa le sirve de escondite, aparte también coge bastante calor. Todas las temperaturas le mantienen las mismas temperaturas a todos sus reptiles. Deciros que por ejemplo, mientras que observáis a esto que estamos grabando, que quiero que os fijéis y que disfrutéis porque de verdad que si lo veis en persona todavía es más exagerado. Es el típico reptil que ves en Instagram que dices, ostras, qué pasada de bicho, ¿no? Que a lo mejor muchas veces en tienda, pues no están o son más difíciles de encontrar, es como más seleccionado, pues este es uno de ellos. Como veis, está encima de la losa, la losa también coge muchísimo calor, así aguantamos muchísimo más la temperatura. Deciros que son animales que no beben agua normalmente o casi nunca y si lo que beben lo absorben a través, digamos, de la comida, de la verdura que es lo que ellos comen. Ahora un poco más para adelante, nos metemos en materia, a ver si le damos a uno de comer y así nos metemos en materia de la comida. Un poquito a la decoración, si está igual como estáis viendo, cambian algunos, algunos tienen más troncos, al final, pues bueno, es ir intentando adaptar lo mejor posible, sobre todo que tenga escondites, que tenga la arena para escarbar, que tenga los gradientes, una zona más fría, otra más caliente, la caliente, mirad, lo va a coger para que lo veáis, veis el tamaño, como es mucho más pequeñito que el otro que hemos visto, más que nada para que lo veáis, para que sepáis diferenciarlo, para al final poner la mano y hacer la referencia del tamaño que tienen y mirad qué pasada. La verdad que es ideal para empezar con un reptil que nos quiere complicar con insectos, que nos gusta tener insectos en casa, completamente vegetariano y sobre todo sus heces y todo eso no huelen como pueden oler los animales, digamos carnívoros, ya que sus heces son como si fueran las bolitas estas de las ovejas, pues igual, son secas a ser vegetal y no tienen ningún olor, que eso me lo preguntáis muchos. No es como una pogona que cuando hace de feca, pues bueno, pues sí que tiene más olor porque es carnívora al final y dependiendo del animal, si tenemos un varano que come carne, pues todavía el olor será peor que el olor, pues por ejemplo, de un animal como puede ser este vegetariano. Mirad qué bonito, eh. Espero que estéis disfrutando de este vídeo porque este vídeo llevamos muchísimo tiempo detrás para poder grabarlo y para que podáis ir viendo los ejemplares. Aquí hace un poquito el contraste de la luz, es un poco difícil de grabar eso, pero bueno, miradlo bajo la losa, ¿veis? ¿Habéis visto? Por ahí pasa. Arriba hay mucha más temperatura y por la parte de abajo, que veis que no, fluye el aire y enfría, aunque sean unos grados en esa zona y eso es muy importante y aparte tiene escondites, ¿vale? Importantísimo. No sé qué os parece, ir dejando likes, comentarios, de verdad, comentármelo. Y ahora, dentro de un poquito, os voy a decir quién es el creador. Mirad esto, esto ya, esto es una hembra, es una flame, también de Nigri Ventris, flame, mirad qué pasada de bicho, qué cabeza, qué colores, es que son exagerados. La verdad que yo estoy flipando con los animales que hay aquí dentro. Los mantiene todos separados, supongo que cuando todavía no tienen, bueno, cuando los quiera reproducir, cuando tengan la edad, estos animales necesitan tener una, digamos, una edad un poco avanzada. Algunos en tres años están, dependiendo de la especie, están preparados para la reproducción, otros tardan hasta seis años para estar preparados para la reproducción. Son animales, digamos, que conlleva bastante tiempo de tenerlos contigo para hacer un proyecto de cría si empiezas desde cero y si empiezas con animales jóvenes. Pero lo bueno de esto, que bueno, que una vez que crías algo así, con estas coloraciones, como estáis viendo en mirar esto, como digo, vuelvo a repetir, voy a grabar tal cual, estamos grabando sin editar nada de color, porque sería una pena tocar el color a unos animales que ya tienen un color por la naturaleza, como estáis viendo. A ver, vamos a ver por aquí, mirar aquí, la verdad que, que bueno, que da gusto cuando, cuando ves la pasión de la gente y cuando ves instalaciones bien hechas con papeles, con todo en regla para poder hacer sesiones o lo que tú quieras hacer o solo por tenerlos en las condiciones perfectas sin tener ningún problema, digamos, a nivel administrativo, tener todos tus animales en regla, eso es lo importante y más hoy en día. Y, y bueno, aquí estáis viendo los comederos, ahora a ver si un poco más para adelante intentaremos ir grabando cómo comen y cómo, y cómo lo hacemos, bueno, y cómo lo hace para la alimentación, pero bueno, puedo ir adelantando que estos animales son completamente vegetarianos, se les puede dar, sobre todo mirar, una cosa interesante que les puedes hacer germinados de soja, por ejemplo, de, de lenteja, que ya sabéis, en el canal tenéis un vídeo, por ejemplo, de germinados que lo dejaré también por aquí, aquí estamos viendo otra vez a este por aquí, este es un ocelata y lo que os decía, sobre todo germinados y, y por ejemplo, polen, eh, como suplemento, hay muchas cosas que ahora vamos a ir un poquito más para adelante, más, eh, en concreto. Aquí estáis viendo un ocelata, estos ocelatas también son una pasada de bichos, me encantan, aquí estáis viendo, ¿veis? el tema todo, pues todo vegetariano, eh, también usan mucho el C15, que es la alimentación para pájaros, es muy buena, tenerlo como base y la suplementación un par de veces a la semana, eh, pues, vitamina con D3, eh, con calcio y ya está, tenemos suficiente. Mirad esto, mirad el ocelata, qué bestia también, es que es una pasada, mirad la cola espinosa, por eso le llaman muchas veces lagarto de cola espinosa, eh, tiene una cola espectacular, que habéis visto la diferencia, por ejemplo, con el Tomasi, que es casi igual de tamaño, lo que pasa que la cola, este es casi la cola, es igual que su cuerpo, en cambio, el Tomasi lo tiene redonda, pero el tamaño casi casi es el mismo, mirad esto, mirad qué coloración tiene, está sacando ese bicho, y mirad, mirad, es que la verdad que no me canso de verlos, porque son de uno de mis reptiles favoritos y uno de los que nunca he tenido, eh, que no descarto un día tener uno, porque me gusta un montón, tema de iluminación, ya veis, la HID, luego halógenos para iluminación visual, importantísimo, mucho visual para estos animales, y, y como os he dicho, el tema del agua, hay gente, bueno, él me está comentando que él no les pone agua, alguna vez a lo mejor, si, con el tema de la suplementación, o sea, con el, por ejemplo, con la hoja ya tiene suficiente, también puedes polvorear un poquito de agua, rociar esas hojas para aumentar esa humedad, pero un poquito más, y en tema de grillos y todo eso, dice, me ha estado comentando que algunos alguna vez han aceptado, pero digamos que 100% son animales vegetarianos, algunos aceptan de vez en cuando, y sobre todo cuando son crías, aceptan el tema del grillo o de bláctica dubia, pero, normalmente, eh, como os digo, son vegetarianos, y se, y su dieta es vegetal, 100%, ya le he dicho que lo vuelva a coger, porque, para que veáis este, el tamaño que tiene, mirad que gorditos están, son una pasada, tienen una cabeza, eh, es que no sé, son, son especiales, son reptiles especiales, muy bonitos, eh, y los colores son una bestia, algunos los tienen más subidos, algunos más apagados, pensad también que a lo mejor en un momento, dependiendo de la iluminación, pero os os digo que en persona, si los veis, diríais, madre mía, vaya joyas tiene este creador, y el creador, os lo voy a dejar aquí abajo, eh, os dejo aquí abajo el creador, que no es más que Ventura Lizard House, lo podéis encontrar en el Instagram, eh, y en Facebook también, es donde está más activo, como os digo, yo voy a dejar, eh, pues, donde yo lo he conocido, eh, donde yo lo sigo más, que es en el Instagram, donde sube las fotos, pues ahí sabéis, eh, ahí lo tenéis, aventura, vale, echarle un vistazo y ir a sus redes, vamos a grabar otro, mira, aquí este, este por ejemplo, es un terrario de madera que hemos dicho que yo tengo, eh, pues bueno, como es la review de este, de este terrario, digamos que es el de Amazon, por decirlo así, todos los demás son hechos a medida, son de PVC, aquí tenemos otro, eh, otro Tomasi, que es espectacular, mirarla, es una pasada, me encanta la cola esta que tienen, redondeada, no sé a vosotros, me gustan todos, eh, me gusta mucho también el que hemos visto la flame, es espectacular, la hembra esa, eh, bueno, iré dejando, no sé si la habéis visto, he ido dejando, eh, el tema de la, de dónde están ubicados, de dónde son, eh, y mirar esto, mirar cómo comen de la mano, verdura, le he comentado que le, que le diera para que, para que veáis, que son animales, que una vez que se hacen a ti, que no, que no tienen miedo, que, que interactúan, que no son animales esquivos, que están escondidos todo el día, eso es importante, son animales que puedes interactuar con ellos, y como veis, comen cualquier tema de, pues de, pues de verduras, que al final es su base, la dieta, pues, pues diente de león también le da, como os he dicho, suplemento de polen, es importante, es polvorearlo también, eh, la rúcula, la escarola, cualquier cosa, el C15 ya lo hemos dicho, para el mantenimiento, digamos, todo el tema de lo que sea verduras, se lo van a comer, el tema de hojas, les encanta, y mirar qué espacio tienen, para un ejemplar como este, eh, los espacios tan grandes que tienen, eh, pues es importante, cuando ves que, que bueno, que la afición, o que los profesionales, como puede ser él, eh, tienen estas instalaciones, y que da gusto, al final, tienes que pasar unos requisitos, para poder tener, tus animales, en perfectas condiciones, y ser un criador, eh, registrado, pero, pero vale la pena, por lo menos visualmente, y, y ver como el animal, eh, como disfruta, y como, y como, la limpieza que hay, en el cuarto, que no son, eh, digamos, terrarios, o tuppers, ahí todos almacenados, que a mí eso, cuando lo veo, digo, pues no me gusta tanto visualmente, como puede ser, esto, y aparte, la calidad que se le da al animal, mientras que vemos las imágenes, como comen, eh, que estamos grabando, eh, decirle a él, que darle las gracias, de verdad, por dejarme grabar, por dejarme, eh, pues enseñarme, eh, hoy enseñaros a vosotros, todas sus instalaciones, no todo el mundo, hoy en día, está dispuesto, eh, a dejarse grabar, o cosas así, la verdad, que es una pasada de chaval, eh, una gran persona, yo lo conocí, os digo, en la expoterraria, en la última expoterraria de Barcelona, me reconoció por el canal, estuvimos hablando mucho rato, me comentó lo que él tenía, y le dije, bueno, pues esto se tiene que grabar, y esto, eh, aparte que es cerca de donde yo vivo, digamos, no estamos muy lejos, y se tenía que grabar, y se tenía que hacer, y aquí tenéis el resultado, os lo dije, que lo haríamos, y aquí lo tenéis, o sea que, hinchad esto a likes, eh, y ahora vamos a ir con los crotapitus, que esperaros que también ya veréis esto, vejazo de bichos que tiene, aquí dentro, que vais a flipar, aquí los tenéis, esto, bueno, igual, eh, temperaturas, digamos, como una pogona, eh, 38, 39 grados, para el tema de iluminación, también una visual, una luz fría, bastante blanca, para, ya veis, la visual que tiene, y luego, son animales de, de Estados Unidos, algunos también de, totalmente de México, todo esto lo está aprendiendo con él, porque me está explicando muchísima información, la verdad que ha aprendido muchísimo, mirad esto, qué bestia de color, esto sí que son, insectívoros, igual he dicho, aquí vamos a, a demostrar que son insectívoros, para que os lo veáis, esto sí que comen insecto, y mirad, cómo comen, también de la mano, son animales mucho más nerviosos que los otros, pero, os pondré la variedad abajo, que es, que, que ahora os lo digo, os lo dejaré la variedad, por eso tiene estas coloraciones tan guapas, son de una, de una zona de Estados Unidos en concreto, de una montaña, y luego lo dejo puesto abajo, mirad qué coloración, me flipa, el color que tiene, mirad, los puntitos que tienen, las hembras, cuando están en celo, cambian la coloración por completo, sobre todo en el collar, se les pone anaranjada, y hacen que, pues que están en época de celo, me ha estado comentando, cómo es un poco, el tema de, de las diferencias, de inmorfismo sexual, son animales que no, que no ponen muchos huevos, yo pensaba que ponían muchos más, y a lo mejor ponen entre 3 y 8 huevos, no ponen más, 2, 3, 8, 5 huevos, dependiendo, lo máximo que él ha visto en una apuesta, y o que él sepa que haya, bueno, hasta donde él sabía, me dijo que, que 8 huevos es lo máximo que ha visto, pensar que son animales grandecitos, parece que, yo que sé, comparando con una póngula, que te pone 20 y pico huevos, 30 huevos, pues mirad esto, pone de 2, 3 a 8 huevos, también ahí, hay que tener en cuenta, pues que la cría de estos animales, es mucho más complicada, pone mucho menos cantidad de animales, y de ahí muchas veces los precios, pero mirad esto, esto es una locura de colores, lo que tiene este animal, no sé si lo apreciáis, pero para mí, de los top, de reptiles, por lo menos a mi gusto, que hay ahora mismo, en el tema de colores, y como es, a mí me gustan los animales así, que se muevan, que sean nerviosos, que se dejen ver, y este es uno, de los tops, mirad, mirad, se deja tocar ahí todo, habéis visto, no es para estar manejando con la mano, el Uromaster sí que tolera mejor el manejo con la mano, esto no tanto, pero bueno, no sé qué os está pareciendo el vídeo, espero que os esté gustando, que seguiremos haciendo este tipo de vídeo, con diferentes creadores, en tiendas, no sé, haremos muchas cosas, pero necesito apoyo, mucho apoyo, porque si no, no seguiremos haciendo esta temática, porque conlleva muchísimas horas de grabación, de edición, de todo, y bueno, y al final, yo lo que quiero, es que disfrutéis, y que sobre todo, que veáis cómo se tienen que mantener los animales, aquí hacemos un general, cómo es la habitación, cómo se debe de tener los reptiles, ante todo, y sobre todo, vuelvo a decir lo mismo, gracias a Aventura, por esto, por haberme dejado grabar, y por haberme explicado tantas cosas sobre ellos, todas las horas que hemos, bueno, que hemos estado hablando por teléfono, por mensajes, para acabar de pulir muchas cosas, y sobre todo, otra cosa, pasar por su página, por Facebook, por Instagram, sobre todo, si queréis, echadles un vistazo, y si queréis algún día, un reptil de estos, ya sabéis dónde encontrarlos, por mi parte, nada más, espero que hayáis disfrutado, suscribiros, un saludo a todos, hasta luego, adiós.